¡Vamos! ¡Ojo, opa! ¡En plena! Ya rompo vivo ¡Parrumbia! La ciudad tembló, balanzó con plena ¡Parrumbia ya llegó! La ciudad tembló, balanzó con plena ¡Parrumbia ya llegó! La ciudad tembló, balanzó con plena ¡Parrumbia ya llegó! La ciudad tembló, balanzó con plena ¡Parrumbia ya llegó! Y todo el mundo ya lo baila sin parar Va gustando por donde pasa Con este ritmo que la gente baila El pueblo entero comienza a cantar Y todo el mundo ya lo baila sin parar Va gustando por donde pasa Con este ritmo que la gente baila El pueblo entero comienza a cantar A bailar y a gozar la pena ¡Parrumbia ya llegó! A bailar y a gozar la pena ¡Parrumbia ya llegó! ¡Parrumbia ya llegó! A bailar y a gozar la pena ¡Parrumbia ya llegó! ¡Parrumbia ya llegó! Y todo el mundo ya lo baila sin parar Va gustando por donde pasa Con este ritmo que la gente baila El pueblo entero comienza a cantar Y todo el mundo ya lo baila sin parar Va buscando por donde pasa Con este ritmo que la gente baila El pueblo entero comienza a cantar A bailar y a gozar la pena Con pago un día A bailar y a gozar la pena Con pago un día A bailar y a gozar la pena Con pago un día A bailar y a gozar la pena Con parrumbear Ella sabe hacerme enloquecer Mueve su cintura ¡Ay, qué placer! Ella sabe hacerme enloquecer Mueve su cintura ¡Ay, qué placer! Nada más Yo quiero que bailes conmigo Nada más Y verás como tu cuerpo ya se empieza a liberar Nada más Yo quiero que bailes conmigo Nada más Y verás como tu cuerpo ya se empieza a liberar Vamos a bailar la noche entera Oh, oh, oh Moviendo las caderas Como la vez primera Ah, como la vez primera Vamos a bailar la noche entera Oh, oh, oh Moviendo las caderas Como la vez primera Ah, como la vez primera Tú bailas para mí Tu bailas para mí Solita y solita y solo para mí ... Soltándose el cuerpo y solo para mí Gozando y gozando Te quiero ver Tu bailas para mi Solita y solita y solo para mí Soltándose el cuerpo y solo para mí Soltandose el cuerpo y solo para mí Gozando y gozando Te quiero ver Mami Nada más Yo quiero que bailes conmigo Nada más Eh, eh Y verás como tu cuerpo ya se empieza a liberar Nada más, yo quiero que bailes conmigo, nada más Y verás como tu cuerpo ya se empieza a liberar Nada más, yo quiero que bailes conmigo, nada más Y verás como tu cuerpo ya se empieza a liberar Nada más, yo quiero que bailes conmigo, nada más Y verás como tu cuerpo ya se empieza a liberar Mamá baila la noche entera, moviendo las caderas Como la ves primera, como la ves primera Mamá baila la noche entera, moviendo las caderas Como la ves primera, como la ves primera Tú bailas para mí, solita y solita y solo para mí Soltándose el cuerpo y solo para mí Gozando y gozando te quiero ver Tú bailas para mí, solita y solita y solo para mí Soltándose el cuerpo y solo para mí Gozando y gozando te quiero ver Mami, nada más, yo quiero que bailes conmigo, nada más Y verás como tu cuerpo ya se empieza a liberar Nada más, yo quiero que bailes conmigo, nada más Y verás como tu cuerpo ya se empieza a liberar ¡A toda samba! ¡Gracias!